Octubre 18 Edificar el cuerpo De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Efesios 4.16 Lectura adicional recomendada Cantar de Cantares 5 No olvidemos buscar toda la paz que esté a nuestro alcance en consonancia con el texto que mencioné anteriormente de Romanos 12.18 No debemos separarnos deliberadamente del mundo sino, por así decirlo, extender los brazos para atraer a quienes se someten voluntariamente a la obediencia a Dios y compartir así nuestra fe con ellos Esforcémonos en llevarlo a cabo Pablo nos dice que la fe y la obediencia que entregamos a Dios no tienen el propósito de inflamar de orgullo nuestros corazones de tal manera que rechacemos a otras personas No debemos darnos por satisfechos con nosotros mismos sino que debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial que atrae hacia sí a quienes están lejos y están dispuestos a reconciliarse con sus enemigos En vista de que nos ha mostrado eso en nuestro Señor Jesucristo y de que nos ha ofrecido tan excelente alegato a favor de ello Debemos albergar la misma doctrina de paz en nuestros pensamientos y nuestros corazones Debemos intentar, en la medida de lo posible, incorporar a la unión del Evangelio a quienes aún siguen separados de él Si quienes, por así decirlo, han enloquecido de odio contra Dios se someten como corderos y ovejas del rebaño Debemos estar dispuestos a aceptarlos Dediquémonos a la paz No para ganar a otras personas para beneficio propio sino para confirmar que, dado que Dios nos ha unido y vinculado entre nosotros cada uno debiera trabajar para el cuerpo todo lo que le sea posible De acuerdo con la medida de cada uno, debemos atraer a nuestro prójimo para convertirnos verdaderamente en un solo cuerpo sobre el que Jesucristo pueda reinar Meditación Cuando el cuerpo de Cristo se comporta como tal, los demás lo advierten Sin embargo, si nos dedicamos a intentar desgarrarnos mutuamente del cuerpo ¿Cómo podrá eso atraer a otros a Cristo que en nuestra cabeza? Las personas perciben a Cristo en función de lo que perciben en la iglesia ¿Te esfuerzas en mantener el cuerpo estrechamente unido en amor, convirtiéndolo así en algo digno de ver? Octubre 18 No des lugar al desánimo A los sentimientos de futilidad o a las corrientes de temor Porque el Padre ha escogido, por gracia, entregarte el reino Hay tantas razones para estar desanimados en este mundo caído Que es una sorpresa que alguien pudiera ser feliz Es desalentador ver que tu matrimonio se vuelve frío y distante Es desalentador ser traicionado por un amigo querido Es decepcionante perder el trabajo en el cual has puesto tanta dedicación Es deprimente enfrentar una enfermedad difícil de vencer Es difícil enfrentar la rebeldía y el rechazo de uno de tus hijos Es desalentador escuchar vez tras vez sobre la corrupción en la política y el gobierno Es desconcertante tener que preocuparse por el crimen y la injusticia Es difícil lidiar con la debilidad de la vejez Es difícil recibir burlas y rechazo a causa de tu fe Es triste ver a tu iglesia convertida en un lugar de controversia Y no en un lugar de sanidad a través del Evangelio Parece ser que todo en tu vida está en decadencia o a un paso de desastre La gente muere, los sueños terminan, las flores se marchitan y los matrimonios, iglesias, trabajos y amistades tienen problemas Si miras alrededor, este mundo que Dios ha creado no va muy bien De muchas maneras es un lugar difícil y desalentador para vivir La espiral descendente de este mundo caído puede envolvernos Parece ser que todo está en proceso de decadencia y a un paso del desastre Pero eso no es todo lo que resulta desalentador Parece ser que muy frecuentemente eres incapaz de hacer algún tipo de cambio Haces todo lo posible para restaurar tu matrimonio Pero simplemente parece estar estancado Sabes que no tienes el poder de cambiar a otras personas Y que tienes poder limitado para cambiar las circunstancias Muy frecuentemente parece que eres solo un espectador afectado por cosas que tienes muy poca capacidad de alterar ¿Dónde podemos encontrar aliento? En la gracia, como es descrito en las siguientes palabras No tengan miedo, mi rebaño pequeño Porque es la buena voluntad del Padre darles el reino Lucas 12.32 Con estas palabras todo cambia Estas palabras te dicen que no eres tú en contra de un mundo perdido Sí, como habitante de este mundo eres afectado por su corrupción Pero debes recordarte que eres un ciudadano de otro reino Tu rey gobierna sobre todas las cosas que te puede desalentar y decepcionar Y reina para tu bienestar y para su gloria Lo que está fuera de tu control está bajo su gobierno Lo que no entiendes está bajo su cuidado Pero hay más Mientras todo a tu alrededor parece pasajero Este reino no tendrá fin Mucho después de que todos los reinos de este mundo hayan sido destruidos Tú reinarás con tu rey en su reino por la eternidad Para profundizar y ser alentado Lucas 12.22-34 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!